Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 21 de noviembre de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.34.34 con una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 1.34, valor que tocó a primera hora hoy en la sesión europea. 1.33.60 y 1.33.20 al alza, 1.34.70, 1.35.05, 1.35.50. Los indicadores presentan algunos signos de agotamiento en el movimiento bajista que se inició ayer por la tarde del euro, pero sin embargo en el gráfico diario comienza a perfilarse un movimiento a la baja mucho más fuerte para las siguientes jornadas. Por el momento lo que podemos esperar es una recuperación del euro, pero solamente al quiebre de 1.34.70 en cuyo caso el pullback a la línea de tendencia alcista vulnerada en el día de ayer puede ser el objetivo a seguir en la zona de 1.35. La libra esterlina en tanto cotiza a 1.61.16 ante el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia ligeramente alcista con un sesgo lateral en los últimos 3 días y con objetivos al alza en 1.61.45, 1.61.75 que tocó en el máximo de ayer y 1.62.05 a la baja 1.60.90, 1.60.60 y 1.60.20.25 son los primeros soportes a seguir los indicadores favorecen en principio un ligero crecimiento de la libra en las próximas horas. Muy bajo el yen cotiza a 100.85 el par que lo une contra el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista con objetivos en esa dirección en 1.115, 1.1155 y 1.185 a la baja 100.40. 100 y 99.75 son los primeros soportes a considerar. Los indicadores presentan una fuerte sobrecompra lo cual implica una probable corrección bajista de par para las siguientes horas. Sin embargo, todo está dado para que el yen siga cayendo fuerte en los próximos días. Ya tocó su mínimo desde el día 7 de 10 de julio pasado en las últimas horas de hoy y en el gráfico semanal se observa claramente un triángulo que estaría favoreciendo al dólar y llevando al precio del mismo contra el yen a la zona de 107-108 en las próximas semanas. El dólar canadiense sin cambios, 1.0461 ante el dólar con un gráfico de 4 horas totalmente lateralizado con soportes en 1.0435, 1.0415 y 1.0395 al alza 1.0485 máximo del día martes, 1.0510 y 1.0525. Los indicadores con señales totalmente neutras. Por el momento, claro, no tenemos movimiento prácticamente en este par en los últimos días. Fuertes la baja también del dólar australiano ante el dólar que cotiza 0.9267 con soportes en 0.920, 0.9165 y 0.9105 al alza, 0.9320, 0.9350 y 0.9385. Muy fuerte la baja del dólar australiano en estas últimas horas. 200 puntos ha caído en lo que va de la semana y todo está dado de acuerdo a los indicadores para que siga ese movimiento en las próximas jornadas. El precio llegó en las últimas horas a su mínimo del día 12 de septiembre y justamente acaba de cubrir un gap que había dejado, todavía no lo ha cubierto. En 0.925 puede ir a buscarlo en las próximas horas sin muchas dificultades, siempre se cubren los gaps y esta no es la excepción. En cuanto al dólar, Franco Suizo cotiza 0.9166 con una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas el precio quebró, un canal bajista del cual habíamos hablado varias veces en los últimos días y podría llegar a ser un pulvo acá 0.9150 con un siguiente soporte en 0.9135 y un siguiente soporte en 0.9090. Sin embargo, todo está dado para que siga cayendo Franco en las próximas horas con objetivos en 0.9190, 0.9225 y 0.9250. Una versión acotada del informe de hoy. Nos faltan algunos pares, pero por cuestiones de fuerza mayor debemos terminar acá. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornal de opinaciones. Nos vemos mañana viernes.